Se realizaba el animal, no sé cómo decirlo, en donde me asustó mucho, pero a su vez era como sentir una salvación. Me duelen las consecuencias, pues que mi abuela, que murió más gente, todos los involucrados. Pero te acusan a ti de la muerte de Juan Ramón Sáenz. Obviamente es fuerte decirlo, el decir por su culpa murió una persona es delicada. La muerte de Juan Ramón Sáenz La muerte de Juan Ramón Sáenz Pues estas experiencias tienen mucho que ver con el pingo, con sus manifestaciones. Josué, en este momento somos cinco personas en este espacio y te lo tendría que preguntar. ¿Hay alguna restricción? ¿Hay alguna regla? ¿Algún riesgo que se corra en este momento platicando contigo? No, pueden estar tranquilos de que estoy totalmente equilibrado, no existe nada negativo a mi espalda hoy. Entonces todos podemos tener una conversación segura. ¿Qué podría pasar en caso de este desequilibrio que tú platicas? Es que la fuerza de las entidades siempre me persiguen cuando no soy capaz como de retenerlas y al no serías capaz de dañarme, bueno, generalmente es a las personas con las que me reúno que atacan. Son tácticas energéticos que pueden ir desde pesadillas, sentir la presencia, sentirse observados y ya, pero no se preocupen, les garantizo que todo va a estar bien. Ok, hablar de lo paranormal, lo comentaba, tú eres una leyenda de ello. Si platicamos de terror, siempre va a salir el nombre de Josué y esto ya tiene más de 20 años. Pero me gustaría comenzar preguntándote quién es Josué Velázquez. Gracias, es verdad, me conocen y realmente mis experiencias ocurrieron hace más de dos décadas. Y debo decir que soy un estudioso de la demonología, soy un sacerdote de Rosacruz que estudia a profundidad las manifestaciones del demonio. Se involucra en la vida de todos nosotros. Me dedico 100% a la actividad religiosa, a la escritura, a la investigación. Y a través de la publicación de estos datos o de esta información es que pretendo realmente enseñarle a la gente que el pingo existe. Porque una de sus mejores herramientas es hacer suponer que es o nuestro amigo o que simplemente es una ilusión. La iglesia tiene milenios batallando contra él. Desde las escrituras sabemos de su fuerza. Y entonces, a partir de mi experiencia es que he aprendido, me he introducido, ya sin tanto miedo, a su estudio. Ok. Vamos a viajar un poquito en el tiempo. El año 2000, una llamada telefónica que hasta el día de hoy sigue resonando, que se sigue reproduciendo en el programa más exitoso en Cuestión Paranormal. La mano peluda, ¿te cuesta trabajo platicarlo? Ahora ya no. Después de esa llamada, bueno, fue una llamada impactante. Sé que, bueno, no fue la única, hubieron más, pero fue tal vez, no sé a qué se deba. Yo pasé como 10 años o más en volver a escuchar. Porque después de esa última grabación, Juan Ramón Sainz, junto con el pastor Roberto Guasso, que Dios los tenga en su gloria, me fui a un monasterio y ahí estuve muchos años. Y sí, sí, era complicado. Era complejo hablar de esas experiencias. Pero ahora ya no, porque he evolucionado, porque he aprendido a manejar las emociones, porque además esto es una cuestión espiritual. No es nada mental o una creación de mi imaginación, sino fue una materialización del mal. Como la han habido en muchísimas otras experiencias, y a lo mejor fue lo que Dios me hizo transitar, ¿no? Para estar ahora en esta posición de hablar de cosas. Y en esa ocasión, Alan, tal vez no tenía ni siquiera la intención de revelar tanto. Aunque sí estaba en un momento angustioso, en un momento de mucho nervio, de miedo, de mucho susto. Y siendo atacado, ¿no? Sí, sí, o sea, estaba... sabía que si decía de más o hablaba, iba a ser atacado. Pero tal vez fueron las palabras de Juan Ramón Sainz, tal vez fue que el pastor... no sé, tal vez me sentí protegido en ese momento, o resguardado por alguien, y empecé a narrar. Pienso que pude haber simplemente colgado y yo hubiera seguido con mi vida. A lo mejor estuviera muerto. Sí, hay muchos momentos, muchos episodios en donde la única salida era ausentarme de este sistema de cosas. Pero Juan Ramón Sainz me ayudó, entonces empecé a narrar todo lo que me había conllevado años atrás a ese punto. ¿No? Porque deben saber que a ese momento yo ya llevaba años habiendo hecho esto. ¿No? Es decir, yo desde muy joven había iniciado con el estudio y esta práctica religiosa. Pero pues llegó un momento en donde, pues bajo mi camino no era por ahí, no lo soporté, no lo toleré. ¿Pero en qué momento decides, quiero ser diferente, vender el alma a realizar un pacto? Lo tengo entendido. Sí, tendría que entenderse como algo diferente, aunque generalmente el que hacer un convenio, el crear un arreglo con el mal, pues es entregarte en cuerpo, por así decirlo. En que tus actividades profesionales o en tus actividades espirituales van a estar encomendadas a él. Por lo tanto, de alguna manera, pues sí es un... es entregarte tu alma prácticamente. Aunque hay cosas espirituales que sí tracenar. El pingo sí puede venir a reclamarte. Bueno, yo hice convenio y no sé, yo pienso que tenía como 15 años. Tal vez antes, tal vez antes. ¿Eras consciente de lo que estabas haciendo o quizá no del todo? Sí. ¿Si eres consciente? Sí, yo siempre... sí, si no, no hubiera podido investigar, si no hubiera... Ahora soy cobarde. O sea, antes no me daba miedo abrir un libro, leer y tener unas ansias de verdad. Sentía yo unas ansias por mentalizarnos, memorizar un rezo y recrear en mi mente cada paso de cada ritual que yo leía. O sea, salir en la madrugada y escarbar en el panteón o simplemente subir a un cerro en la madrugada. O sea, era muy joven. Ahora soy muy restrictivo para eso. Entonces, aproximadamente a los 15 años comienzas a informarte y decides hacer un pacto. En la casa, pues somos muy religiosos. Mi mamá nos enseñaba mucho, entonces fue la Biblia, mi primer libro que empecé a estudiar. Y dije, si aquí dice que el demonio existe, o sea, entonces sí existe. Entonces empecé en su búsqueda. Empecé en su búsqueda con lo más sencillo, en gritarle. Pensaba yo pues que solamente se requería eso, el salir y decir, pues aquí estoy, ¿no? Vamos a hablarle y me acuerdo que cada vez que yo salía y gritaba, me iba al cerro a gritarle. Y apenas en la muy pobre literatura que empezaba yo a acceder, veía ahí pues un estrella o un círculo. Cositas así, ya sabes, en la simbología de poder. Y cuando empezaba a hablarle, cerraba mis ojos para no ver lo que se me podía aparecer, pero pues no, no, para saber nada. Y ahí fui evolucionando, pero me di cuenta que a partir de hacer ciertos requisitos, sí se me iban presentando cosas. Se me empezó a facilitar todo. ¿Cómo se revelaba? Pues se materializaba en animal. Una de las veces más, no sé cómo decirlo, en donde me asustó mucho, pero a su vez era como sentir una salvación. O sea, porque a lo mejor yo me sentía hundido en la pobreza. No sé, realmente ahí ya no podía profundizar qué me estaba impulsando, si realmente era la intención de descubrir. Porque sí pasó muchas veces por mi mente decirles, voy a demostrar que el demonio sí existe y voy a alcanzar a tener un poder para poder hacer cosas que sólo los brujos pueden hacer. Bueno, ahora que tengo esos conocimientos, sé que no se debe hacer, pero en un principio sí era un impulso muy importante. Esa noche, después de muchas otras, muchas, muchas veces en donde en la casa se oían pues ruidos, ya sabes, todas esas manifestaciones materiales, en donde las puertas y cosas. O sea, tenían a una de la tarde y la casa era muy sombra. O sea, realmente empezaron a habitarlo ahí seres de oscuridad. Mi mamá se la pasaba rezando, en la casa había una capilla y se la pasaba rezando, porque de verdad cada vez era más difícil estar allí. Y yo había hecho obra, había hecho trabajos y había dicho, pues ya, esto es como lo último que voy a hacer. Varias veces lo dije, pero esa fue una de ellas. Pues eso es lo que voy a hacer. Ya no, o sea, si esto no. En la madrugada mi mamá me despierta y me dice, bajamos y había un cerdo. Había un cerdo en la cocina, parado. Entonces mi mamá recuerdo que me abrazó muy fuerte a ella y yo entre su cintura volteé. ¿Y lo seguías viendo? Sí, yo lo seguía viendo seguramente a mamá. Pero como ya tenía mi cabeza así, porque mi mamá me abrazó como para protegerme. Recuerdo que volteé y dije, entonces si estás aquí. Y en ese momento empezaron a venir a mi mente muchas otras preguntas de por qué en esta forma y muchas cosas. O por qué ya no ocurre lo que yo estoy buscando, qué más tiene que pasar. Bueno, muchas cosas. Y así generalmente se manifestaba. Un cerdo así, solamente muy cabezón, un cuerpo pequeño. Ok. Mucha gente tiene la imagen, como lo vemos de repente en pastorelas, en loterías. ¿Realmente puedo tomar muchas formas? Sí, de cualquier forma. Fíjate, hay grabados del... No sé, hablamos de la Edad Media, en donde sí existían esas revelaciones. Y sí se le presenta al demonio con cola. Al demonio la única vez que lo había así era él es negro. O sea, no rojo, él es negro. Sus ojos muy blancos, una dentadura muy blanca. Precisamente dentro de muchos de los cultos dedicados a la devoción del demonio, pues se presenta, ya sabes, como ese chivo o el macho cabrío, que es lo más semejante a él. Pero el demonio puede tomar cualquier forma. Puede ser tu amigo, puede ser una mujer, puede ser alguien que te enamore. El papel del demonio es destruirte, interponerse en tus planes. Entonces, si él ve que algo es... eres débil en esta cuestión, hará las condiciones para que él esté... Y lo podemos tener muy presente. Es muy difícil que se te materialice. Tal vez a mí se me presentó así porque pedía yo constantemente que el pingo se me revelara así. Ahorita, por ejemplo, ya lo mencionamos varias veces. Y se dice que cuando mencionas mucho este nombre, se puede manifestar o hacer presente. ¿Ahorita está pasando algo o detectas algo en este lugar? No, no. Porque yo comencé a sentir extraño a mis espaldas. No sé si sea su gestión. No, te voy a platicar algo. El pingo, por eso yo le llamo así. Realmente le pudiésemos llamar cualquier nombre. Cuando en nuestra mente sabemos a quién nos dirigimos. Es como en aquellos cultos falsos en donde podemos tener a una virgen. Pero actualmente a quien le estamos pidiendo es... El demonio no obedece tanto así porque le hablamos. No es a que pregunto. No, no. Precisamente todo el conjunto de rituales, toda la ritualística, todo el proceso litúrgico va encaminado a propiciar su aparición. Porque no es fácil. Lo mismo que en la iglesia el sacerdote a través de toda la homilía, o sea, todo el culto religioso, lo que hace es propiciar la presencia del Santísimo. Pero ahorita hay algo aquí. Solamente son entidades espirituales, ¿no? Que te digo, por lo que hago, por todo lo que trabajo se manifiesta. ¿Son buenos? No, no, no. 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 O sea, si un espíritu no se ha ido, está atrapado en el sistema de cosas, pues es un espíritu oscuro, es algo malo, por algo no fue recibido. Nada más el hecho de... Nada más permitir. Ok. Me preocupa tu risa. No, no, es muy natural. Mi risa es natural. Ok. De verdad es muy natural. Pero te voy a platicar algo de lo que acabamos de hablar. Los rituales, todo el complejo que tiene que ver en la religiosidad, su objetivo es controlar la manifestación. Ok. Es decir, como que darle control a esas energías que se nos presenten, que estén atados en un lugar, que estén... O sea, tener control sobre esa situación. Porque al final sí es fácil hacer invocaciones. En el sentido de que no requieres que velas, no requieres que sacrificios, no requieres que andar matando animales. No, claro que no. El demonio va a estar presente donde hayan dos o tres reunidos en su nombre. Basta eso. Lo igual que el maestro Cristo, ¿no? También. Y al final, Él es el que permite que esto pase a Dios. Yo creo en Dios. Porque muchos dicen, los cristianistas no creen en Dios. Pues no. Los... Nos volvemos... Porque creemos en Dios. El demonio. En angelical. Por ser del Padre, al igual que nosotros. Entonces, si tú escuchas a la luz. No creo en Yahvé, ¿no? O en Jehová, o en... A su vez, niegas tu existencia. Se habla de ese equilibrio, ¿no? Si hay blanco, hay negro. Si hay luz, hay obscuridad. Y es parte de... Al final, Dios permite la existencia. Pero Él tiene un lazo cortito. El papel de nuestra vida es influir en nuestras decisiones. Crear las condiciones para que uno se salga de nuestro destino. Cuando nosotros venimos a este sistema de cosas, desde el reino celestial, creamos un plan de vida. Imaginemos que decimos, Señor, permíteme bajar y quiero unos padres así. Y yo me dedicaré a esto y te prometo esto. Y Dios aprueba tu plan de vida y te permite llegar aquí. Bueno, el papel de Él es hacer que no cumplas tu plan de vida. Y entonces que constantemente, al salirte de ahí, pues salgas de la gracia de Dios. Ok. Y no es que Dios te castigue. Es simplemente que si tú no estás cumpliendo tu destino, dejas de recibir las gracias. ¿Sí? ¿Me entiendes? Protección, la prosperidad, la salud, que tú venías ya desde el cielo. Entonces, ¿por qué me está mandando mal? ¿Por qué tengo mala suerte? Hay algo que seguramente de tu destino no estás cumpliendo. Hay gente igual que puede decir, Señor, permíteme bajar. Quiero ser asesino. ¿Y Él se manifestaba cuando hacías esto? ¿Lo veías? ¿Te hablaba? No, ya nunca lo volví a ver. Ya nunca lo volví a ver. Pero sí, sí se sentía su presencia. O sea, sientes de inmediato la... Pues sientes una energía distinta. Porque el entorno, además, tiene que ser propicio. Hay que estar quemando incienso. Pues es una divinidad poderosa. Sea el demonio... ...grado o de cualquier nivel. Entonces, haz cuenta que en estos días y unas noches se reproducía parte de lo que podemos observar. Es una manera de que la gente lo identifique como en la iglesia, en donde, pues, con el botafumeiro se sahuma la iglesia, se toque igual una campana para crear el entorno propicio para que la divinidad esté cómoda y se presenta. Pero una ceremonia, realmente. Sí, son ceremonias. Y yo creo, haciendo después de años, cuando platicamos al respecto, porque en ese monasterio me di cuenta después, como a los cuatro o cinco años, que yo estaba ahí, no solamente para recibir una ayuda espiritual, sino como para estudiarme. En el sentido de, pláticanos tu experiencia, porque yo no sabía que había en el mundo, dentro de esta iglesia, muchos, incluso tenían ellos pastores dedicados al estudio de esto, porque sí es algo muy profundo. Bueno, eso me fue desgastando, desgastando, porque, pues, si yo me quería, por ejemplo, algo muy, muy banal, no sé, simplemente no llegar a la casa, pues, no podía, porque tenía que estar en presencia de la... ¿Qué pasaba si no lo hacías? Sí, sí recibía, bueno, lo primero que empezó a ocurrir mucho tiempo fue, pues, no tener dinero. ¿Tenías mucho dinero? ¿Realmente generaste mucho dinero? Algo que no podía hacer era la acumulación, y eso sigo haciendo, no puedo acumular dinero, hay un tope. ¿Y qué lo haces? Pues se lo tiene que gastar uno, uno se lo tiene que gastar todo. ¿Y en qué gasta Jusú ese dinero? ¿Porque hasta hoy te sigue llegando de esa forma o de repente se calmó? No, no, sí, no, ¿cómo te explico? Sí, sigue existiendo eso, pero se detuvo cuando dejé de hacer culto, dejé de pedir a la divinidad, pues la divinidad dejó de manifestarse. Y eso ocurre con cualquier otra espiritualidad, con Cristo, o sea, con cualquier divinidad, dejas de estar en sintonía con Él y entonces, pues, dejas de recibir sus dones. Pero cosas que decía de no poder acumular, entonces, si yo recibía, no sé, mil dólares hoy, un ejemplo, pues, eran mil dólares que sabía que si mañana los conservaba, no me aparecerían otros mil dólares. Hasta que se gastan mil dólares, vuelve a aparecer, un ejemplo, ¿no? ¿Y qué comprabas? ¿Qué hacías con ello? Pues siempre gastaba mucho, gastaba mucho, me compraba muchas cosas. Tenía yo una empresa de, que trataba piedra y yo una naviera. Y, pues, compraba cosas, cosas. Realmente llegó un momento en donde decía, ¿qué más puedo comprarme? Y cosas, porque sí había un limitante, como te decía. No me puedo ir tan lejos, pues, tengo que regresar. No era así como que me pudiese llevar a la divinidad conmigo. Fue complejo, fue complejo. Ese no fue un camino, no era un camino para mí. ¿Todo eso que pasó lo contemplas como una etapa mala en tu vida? No. Fue un proceso doloroso, pero de aprendizaje. Me duelen las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La gente, que murió el dolor, todos los involucrados me vieron. Ok, vamos por partes. Y esto, lo que tú quieres platicar. Por ejemplo, platicasle a tu abuela que esto es algo fuerte. Pues sí, yo no me construí absolutamente de nada, pero deben entender que yo también a su vez tenía muchas limitaciones. Hay una parte que sé que nadie recuerda, pero ahora te la voy a decir a ti. Deja, pienso si te la puedo decir. Bueno, era llevarse niños. Así, bebés. Estaba marcado. Pero yo no pude. O sea, a su vez tenía así ya ciertas limitaciones. Decía, no, eso ya no. Entonces decía, pues sí tengo que entregar a alguien. Y no es tanto que, señora, aquí te entrego a esta persona. Sino requería elementos de los... O yo no pude ir a sacar un... Entonces dije, mi mamá, no. Pues mis hermanos tampoco. Entonces pensé en mi abuela. ¿El recordarlo te cuesta trabajo? ¿Te pesa? No, yo tolero todo eso. Es solo que no está bien. No está bien porque, o sea, no quiero ser criticado aún más por... Como soberbio o como... No sé cómo se diga esa otra palabra de... Sinvergüenza, ¿no? Ay, ¿cómo lo declaras así? No, porque yo he sido muy atacado en las redes por... Pues por... Hasta por religiosos y por gente común. Y constantemente lo he platicado porque hoy en día con lo que se genera en redes sociales hay personas que quieren ser youtubers, que quieren hacer exploraciones y que encuentran un ritual en internet o lo encuentran... Dicen, pues vamos a intentarlo. Yo que tengo 15 años en esto, yo puedo decir que las consecuencias de meterte en lo paranormal pues va desde accidentes, enfermedades, pierdes tantas cosas que la gente no lo ve real. Pero quieres seguidores, quieres visitas y es ahí donde vienen las consecuencias. Sí, entonces eso es lo peligroso. Y ahí es lo único como que, bueno, de lo que me hace meditar, participar o no en alguno. Yo no tengo YouTube, yo no tengo nada de eso. De verdad. Y que esto es un buen punto, ¿no? Porque a lo mejor la gente puede decir, bueno, es que está aprovechando de esto. Recordemos que hace 20 años, pues no estaba fuerte en las redes sociales, no había algunas redes sociales. Creo que el internet empezaba. Ajá. Porque cuando yo me comunicaba con Juan Ramón Sáenz todavía usábamos el... Unos muñequitos verdes, ¿cómo se llamaba? Messenger. Ajá. Bueno, pues sí, hace 26 tantos años. Un grupo. Yo rápido lleno miles. Yo no tengo un templo espiritual. Yo no tengo, ya sabes, como la gente que tiene aquí iglesias y que les mandan a cantar. Nada que ver, respeto mucho las creencias, pero yo llevo 20 años, si fuera lo mínimo, lo mínimo llevo 20 años estudiando el demonio humanitario. La gente piensa que porque soy malo, debo creer en el... que si soy malo, debo creer en la santa muerte. Malo, pues no debo creer en Dios. Esto es bueno, y perdón que te interrumpa, pero ¿te consideras malo? Bueno, yo nunca he dicho que soy bueno. Ok. Hay cosas que ya no hago, que es distinto. O sea, ya todo, no, no, ya no provoco un daño, ya no ando haciendo cosas. A mí la gente ya no me busca como pues para dañar o hacer ese tipo de brujería. Sería que soy, pues un muy buen practicante, la verdad. Yo soy un perro para esto. Y hablando de eso, yo creo que esta sería de las preguntas más fuertes, pero no creo que sea la primera vez que te lo han hecho. Seguramente hay muchas y seguramente seguirá pasando, pero te acusan a ti de la muerte de Juan Ramón Sáenz. Obviamente es fuerte decirlo, el decir por tu culpa una persona es delicada. O sea, sabía porque en ese momento tampoco habían como redes y tampoco era como mi interés estar informándome de qué estaba pasándome o qué estaba pasando. Era tu proceso. Era mi proceso. Yo después del episodio con Juan Ramón Sáenz no volví a verlo porque él fue a California por mí. Con el pastor y me fui a una iglesia del pastor Roberto Huenzo. Para ayudarte. Para ayudarme. Estuve ahí recluido años. Esto es importante porque no solamente fue como generar el contenido, el recibirte, el sacar una buena llamada, el generar algo que diera rating, pues realmente se le dio un seguimiento a tu caso por parte de Juan Ramón para buscar apoyarte. Sí, así es. Bueno, pues después de eso, para que la gente esté enterada, pasaron como nueve años o más tal vez en volver a ver a Juan Ramón Sáenz. Yo Juan Ramón Sáenz lo vi en persona en Los Ángeles. Entonces, él tuvo un evento ahí en el, este, ay, no me acuerdo, porque él promovía grupos musicales como sonideros. Entonces, a mí me lo presentaron allá a los empresarios. Cuando yo habló con él, pues, fue así, pasaron años, porque en ese momento, me dice el pastor en ese proceso, este, ven a San Diego, otra voy a ir por ti. Y de ahí, ya no volví a salir. Pasaron años hasta que, este, de alguna manera nos contactamos. Yo estaba en Miami, Juan Ramón Sáenz fue allá, él tenía un problema espiritual también muy fuerte, y me dijo, hay que hacer algo. Entonces, él viajó a Brasil conmigo para reunir cosas, y, este, y ya. Entonces, hicimos un trabajo espiritual. Bueno, eso tampoco lo he dicho. Piensan que yo lo induje con mentiras. Piensan que yo lo induje, o a todo, a toda la gente, que yo los induje, diciéndole, o sea, Juan Ramón Sáenz tenía un problema espiritual. Brujería. ¿A él le hacían brujería? Sí, él le está haciendo brujería. Pero él rodeándose como de gente, y sabiéndolo paranormal, no supo protegerse. Bueno, pues, ya te darás cuenta el nivel de energía que le mandaba. O sea, no, eso no te hablo ahí de una velita y un entier. Cosas profundas, fuertes. ¿Supiste quién? Sí. Ya lo dije una vez, no lo repetiré ahora, porque ya la viña murió. Le prometí a Juan Ramón Sáenz que iban a saber de él. Pero en ese momento, como yo estaba en un proceso distinto, nos reunimos para hacer las cosas. Y sus allegados son como los encargados de decir, no, Josué este, Josué el otro, y cosas así. Entonces, este, pero, pues, aunque les dijera que yo sí fui o no fui, pues no, no, no prueban nada. Nada más, él era mi amigo y sí me lastima que me sigan atacando, porque, pues, o la gente, o los propios evangelistas. Juan Ramón Sáenz trabajó aquí en esta empresa. De hecho, creo que fue la última estación en la que hice un programa en XFM. Los últimos medios en los que estuvo fue aquí. Ahorita que hablamos de él, pudiera estar presente, pudiera sentirse su energía. Me tocó conocerlo en algún momento en persona. ¿Pudiera estar aquí ahorita? Pudiese ser, ¿sabes por qué? Porque él no era de natural. Por eso existe la posibilidad de que no era su término. Pero para nosotros es tabú hablar de la. Lo que te puedo referir es que si Juan Ramón Sáenz, si lo empezamos a mentalizar, y en este momento estoy observando mucho, fíjate, ajá, sí, nosotros somos energía, y la energía se va a manifestar en donde la propiciemos, su trabajo, su casa. O sea, pero, mira, él estuviera haciendo tanta brujería. Él sufrió mucho porque le dañaban como en la cuestión profesional. Y él a mí me platicó eso. Estoy tan mal, voy a salir, me platicó cuando iba a salir de Radio Fórmula. Entonces me platicó y me dijo, me amenazaron, me dijeron que yo estaba en un programa, o sea, me dijo, estoy en un programa que se llama Exhalo Frío, y ya me dijeron que, o sea, que le estaba haciendo el daño, que de su cuenta corría. De hecho, ese fue este programa. Ah, sí. Exhalo Frío fue aquí. Ah, pues él dijo, este, o sea, Juan Ramón ya estaba asustado porque todo se le estaba pasando. O sea, le decían, Dios, mi cuenta corre, que ni un lugar la vas a armar ya, ni en Tebe Azteca. Entonces Juan Ramón me dijo, ayúdame, ahora tú, este, y por eso estábamos haciendo trabajo espiritual, pero pues ya no llegó, ya no aguantó. Pero o sea, no fue algo mío, o sea, no fue algo que yo lo entregué así. Ya, ya venía. Te quedas de ver con Juan Ramón, con Mario Estrada y el staff de Extranormal, si no me equivoco, ¿fue en Xochimilco? No, fue en otro lago. Que no se puede mencionar. Sí. Se dice que fue en Xochimilco, mucha gente piensa, ¿no? Por las lagunas. Ajá. No, fue en un lugar de más energía. Bueno, Xochimilco es un lugar de mucha energía también, por supuesto, pero pues yo ahí no conocía. Bueno, es que la gente no sabe el contexto de las cosas. Y no es que yo le quiera robar, pues ya sabes, el misterio, pero todo tiene una razón fundamentada y que sirva para esto. En ese momento yo tenía una persecución muy fuerte por gente de políticos, de gente pues que tenía movimiento aquí porque yo había estado haciendo declaraciones sobre lo que yo había visto en los cultos. Existen libros del poder, ¿no? Sí. Yo, mira, sale allí partes cuando yo estoy recibiendo un ataque energético. No, pero del agua estaban saliendo entidades. Ajá. Y entonces una de ellas se me quiso así como a su encima y fue la que yo no aguanté. Pero todo eso material, pues no sé, pero esa era la intención original de Juan Ramón. Entonces, por eso no hay que jugar con esas cosas. Totalmente. Entonces, pues que eso fue un jueves. Y quedamos de, yo iba a salir a Estados Unidos y dije voy a regresar en 8 días y Juan Ramón o sea, me dijo sí, nos vamos a ver el martes, pero ya no me contestó el celular. Y es que se hizo el domingo. Accidente también con Mario Estrada en su vehículo. Sí, ahí hay este, sí, porque ya había gente muy burlona. ¿A qué te refieres? Pues sí, de que dicen, pues a ver. Es muy común en este ámbito, ¿no? Y a lo mejor no lo hacían con irrespetuosidad. Ajá. A lo mejor sí. Pues es que cualquier otro espiritual no está en nuestra libre voluntad. Totalmente. Hay condiciones que se tienen que generar y él las provocó. O sea, seguramente él estaba en ese momento pensando lo que había vivido, porque el demonio lo que hace es tentar. Entonces, cuando la gente empieza a percibir las cosas, dice entonces, si es cierto, entonces sienten ese impulso de decir, le voy a pedir tal cosa. Le voy a pedir tal cosa. Y por eso se les presenta. Ok. Sí. Y este, y a Estrada y a los camarógrafos, pues todos tienen, si te das cuenta, la gente mayor o brujera siempre va a referir problemas en el estómago, porque ahí es donde ataca la energía. Y el domingo murió Sainz y el martes, el domingo lunes y el martes, este, el pastor Roberto Guasso. O sea, todo se acomodó perfecto para que entrara tu nombre ahí, ¿no? Sí. Bueno, todos, todos hacen trabajo espiritual. Todos hacen trabajo espiritual. Juan Ramón Sainz por su parte, el pastor en sus cosas, yo en las mías. Pero estaban débiles o no sé, tal vez al pastor Guasso, como él estuvo muy involucrado conmigo. Ah, bueno, es que no saben o no sé si sepan. Nos íbamos a reunir el 24 de junio. Nosotros hicimos entrevista el mayo y nos íbamos a reunir el 24 de junio, el día de San Juan, o sea, el 23 para amanecer, el 24. Ahí sí iba a ser una ceremonia. Y fue la que Juan Ramón Sainz ya no llegó ni el pastor. Entonces, yo no me he puesto como a pensar, a meditar a profundidad, si fue hecho para que ellos no estuvieran conmigo o para... Y fueron esas espiritualidades las que le impidieron estar. O fueron los trabajos de brujería que le estaban haciendo. Y en la que intervino mucho el pastor, ¿no? Porque el mismo pastor sabía de la práctica de la brujería. Sabía que hay cosas que tienen forzadamente que bajar para hablar con el pingo y decir suéltalo. O sea, la posesión no siempre va a materializarse, ya sabes, con él. La convulsión... Lo que de repente vemos en películas. Ajá, eso ya es el grado más fuerte. Cuando el pingo no está recibiendo lo que él desea, entonces empieza a manifestar. Pero generalmente no es a voluntad de la persona. O sea, no se me metió a mí el día que yo quise, sino es el día... Esa manifestación va dirigida a uno de los asistentes. Ok. Puede ser al sacerdote, a la mamá, no sé. Pero eso es lo que yo he estudiado. Entonces, yo creo que la... Yo tenía un tipo de posesión. Es decir, la influencia del pingo, ¿no? De verlo como algo superior. Bueno, es alguien superior, por supuesto, pero alguien aliado. Y no, no es así. Entonces, todo lo que ocurrió, pues no es como que obedecía a mí o que yo los entregué. Y eso es verdad, o sea, se los digo muy sinceramente, no fue algo mío. Pero todos estamos haciendo un trabajo espiritual. Ellos no lo aguantaron. Entonces, ¿tú estás tranquilo con eso? Sí, en mi conciencia sí. Aunque la gente me diga, yo sé que no. No, no, no. ¿Has tenido contacto, perdón, con Juan Ramón, contacto espiritual, has intentado hablar con él? Yo no tengo el conocimiento tan profundo para poder ser un medio de comunicación con los espíritus. Es decir, donde preste mi materia para la incorporación o obligue a un espíritu a hablar o a comunicarse, es la palabra correcta. ¿Y qué ocurre cuando, si nosotros aquí estamos haciendo, hacemos una sesión espiritista y propiciamos la presencia de alguien que es un Juanito, o de Juan Ramón Sáenz, por ejemplo, así decir, este, yo te aseguro que vas a tener manifestación, pero no te puedo asegurar que sea él el que se manifieste. Exacto. Además, los muertos, muertos están. Los muertos, muertos están. Es que la gente dice, no, es que sí, me habló mi mamá. No, sí, sí era mi marido el que me contestó. Yo les puedo casi así jurar que no son ellos. Imagínate a una persona que... Bueno, tú sabes que hay fundamentos, por ejemplo, de Paloma Yombe, en donde una persona ahí va. Si el espíritu tiene la capacidad, si ese muero tuviera la capacidad de hacer cosas, yo creo que lo primero que iría a atacar sería aquí. Entonces, a veces le damos como que mucha fuerza a algo que no tiene alcances. Toda esa energía sí, es más fácil trabajar con otras energías, con espiritualidades, con divinidades, que con esas cosas. Entonces, nosotros es común ver en los cultos urbanos, fíjate, en los cultos urbanos como los que hay en la Ciudad de México, pues bien deformado todas las religiones africanas, toda la diéspora de la religión, o incluso la propia brujería mexicana. Entonces, como la gente es muy demandante de ser impactados, de ser, si entiendes, sorprendidos, así, pues sí, un chivo, un perro, un niño, ¿no? Supongamos que hoy es la última entrevista porque decides ya no hablar, decides alejarte de los medios. ¿Habría algo que tendrías que decirle a la gente que puso atención en tu caso, a la gente que te ha tachado de diferentes cosas? ¿Habría un mensaje de tu parte sabiendo que ya no vas a estar en medios, que ya no vas a tener estos reflectores? ¿Qué dirías por última vez? Pensaría en invitarlos a ser agradecidos con lo que tienen, a ser agradecidos con lo que los rodea, a ser agradecidos con la divinidad, o sea, con Dios, porque si no eres agradecido, o sea, ¿por qué nos empieza a ir mal? ¿Por qué empezamos a ser tristes, a ser pobres? Porque a este sistema de cosas venimos a ser prósperos, ¿eh? Eso está garantizado. Pero entonces, ¿por qué no me va bien? Entonces, ¿por qué no puedo tener un trabajo? Porque uno mismo, por nuestra cabeza, ha decidido que no tener. O no estudio, no trabajo, no, sí, pero no quiero ese trabajo, sí, pero yo soy aquel, no, sí, pero yo soy. Pierdes el tiempo intentando algo que llevas 10 años, quieres ser cantante, pero, oye, no tienes la voz. Quieres ser planista, pero, oye, tienes artista, o sea, estás imposibilitado porque tenemos todos imposiciones que no nos van a permitir acceder a ciertas cosas, y si tú te aferras a eso, pues pierdes la oportunidad de emprender otras cosas, otros proyectos, sacar, porque todos estamos llenos de talento. Pues lo primero es ser agradecido. Si tú eres agradecido, Dios siempre te va a proveer. Si tú te reúnes en familia para pedirle a Dios, a Yahvé, a Jehová, es como le quieran llamar, su presencia, o sea, porque no nos mandó a sufrir, es uno el que a través de nuestra conducta se pierde, o dejamos de creer, pero solamente que recuerden que no es después de muerto cuando, sí, que no es después de, no es hasta cuando ya estamos ya en otro plano, que requerimos de la presencia de Dios, que es en este sistema de cosas cuando es preciso tenerle. Ok. ¿Duermes a gusto todas las noches? Sí, yo muy contento, ¿eh? ¿Sí? Sí, no, no hago, ya no hago cosas, o sea, yo, hay cosas que se hicieron, ahora tengo nuevos pactos, por así decirlo, nuevos pactos, yo me he comprometido a ya no hacer cosas, ¿no? O sea, tú tienes el acceso a algo, imagíname, imagíname a mí, sí, o sea, tú tienes el acceso de algo, pero prometiste no volverlo a tomar, ese es un convenio que hice con Dios. Pero si te permiten, yo siempre hablo de lo paranormal, que al momento de meterte, salirte realmente es complicado, y tiene que haber ese equilibrio. Te voy a decir por qué, se dice eso en el sentido, mira, yo no pertenecía a ninguna logia, a ninguna secta, como en Estados Unidos hay miles, aquí en México hay otras más ocultas y muy, muy violentas. Que ni siquiera se pueden platicar. No, 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 es de miedo. Y si dice que no te puede salir, en efecto, porque como existe el temor a que uno hable, pues sí, muere, así de simple. Porque hay grupos sectarios practicantes del culto al demonio, pero que no son, pues, hechiceros o brujos, eso es muy distinto. O sea, tienen una creencia dogmática, o sea, creen en la presencia del señor, o sea, del maligno, y lo ven como un maestro, ¿no? Porque eso además es un maestro. A diferencia, por ejemplo, en la brujería mexicana, en donde el culto se fundamenta en el atender al demonio. O sea, mi ofrenda va en función a agradar al demonio para que reciba yo un favor. Son cosas distintas. Pero bueno, yo no pertenecié en ninguna secta, entonces no hubo así como una persecución en ese sentido. No se puede uno salir porque uno cree que no va a poder brincar esa racha de necesidad. Pero en el espiritual tampoco fuiste como perseguido por entidades, ataques. Eso sigue vigente. ¿Todavía te sigue pasando? Claro, eso sigue ocurriendo. ¿Qué fue lo último que te pasó? Pues anoche, fíjate que yo en la casa, en la casa de ustedes, Casa Grimólero se llama Casa Grimólero, bueno, estuve haciendo obra desde el sábado. Yo atiendo gente, casos, viene gente de todos los países. Para quitar brujería. Sí, cosas fuertes. Que ya otros maestros tal vez no han podido atender o que ya le han costado la muerte a alguien. Y entonces yo hago adivinación para determinar si es algo que yo pueda acceder. Porque ves que la gente está pasando algo malo y es un mandato. Entonces tú no lo interrumpas. Bueno, estuve trabajando sábado, estuve atendiendo domingo. Y allí siempre hay dos niños, dos niños muy gordos. Son como, están como deformes. Son muy gordos, tienen una cabeza muy pequeña, pero son muy gordos. Ellos no hablan, pero ellos siempre me están, se suben en mí para asfixiarme. Literal, entonces, muchas personas, porque a veces hay una recámara muy grande, bueno, es una sala, una habitación muy grande en donde después de estar trabajando nos reposamos y muchos han podido observarlo, ¿no? Pero, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? Son pingos. No, pues un pingos. Su tarea es molestar, fregar. ¿Y qué haces en ese momento? Tolerar, tolerar. La gente tal vez, por ejemplo, es una sensación muy parecida a la subida del muerto. Ajá. ¿No? ¿Tú has sentido el muerto? Sí. ¿Has sentido esa ingravidez y que eres, puedes mover los ojos tal vez, eres consciente del entorno, puedes ver que a tu lado hay gente y sin embargo te de la presencia. Y que hay veces que puede tener una justificación científica y que se ha analizado, pero hay otras que no... Ah, bueno, ese es un problema de vigilia. Ajá. No es un problema del sueño. Sí he leído esa teoría en donde tu cuerpo no se activa, ¿no? Como a nivel cerebral es como si estuviera dormido y tiene que mandar algunas señales, ese tipo de cuestiones. Sí. Se ha estudiado esa parte porque sí ocurre, pero ahí los científicos dicen que no se han puesto de acuerdo en determinar por qué a la gente se le hace tan eterno ese espacio. Pero te voy a decir que cuando no es así, cuando no es porque tu cuerpo no se ha despertado. O sea, tu mente despierte, tu cuerpo no es lo que dicen los científicos. No ocurre porque tú eres consciente del entorno y hay gente que me dice, es que estaba viendo la tele, o sea, vi todo este capítulo, o vi cómo estaba pasando la gente, mi mamá, o no sé, mi esposa X. O sea, eres consciente de las cuestiones, pero en efecto lees energía. Y te voy a decir por qué ocurre, porque esa energía lo que hace es incorporarse. O sea, es real la subida del muerto subido, o sea, literal, busca incorporarse en tu energía. Porque hay un episodio dentro del sueño en donde hay un cambio de tu energía, sobre todo cuando tú estás, tu espíritu está fuera, en donde él es el espíritu el que se quiere incorporar a tu cuerpo. Pero pues no lo logra porque no lo tienen permitido, pero sí es su intención meterse a tu cuerpo como para vivir ellos. Y que mucha gente platica que esto ocurre regularmente a las 3 de la mañana. Hay mucha historia, se habla que es burla del demonio porque Jesús fue crucificado a las 3 de la tarde. Hay gente que dice que es como el velo más delgado entre la oscuridad y el día. Y es cuando se manifiestan las entidades. Y mucha gente dice que ocurre a esta hora. Yo no tengo un consenso, ¿no? A partir de otros o todos los maestros que en ese ojo. En efecto, yo en mi teoría, lo que supongo, se da a las 3. Entonces, mira, el demonio sabe quién es, no tiene que demostrarnos nada, ¿no? Es uno el que busca pruebas para demostrarse cosas. Pero el demonio es el Señor. A cualquier hora del día, ¿no? Y él se manifiesta. Y así lo hace. Solo que nosotros esperamos ver así al Señor con sus cuernos, ¿no? Y oliendo azufre y con sus patas de chivo, no sé. Pero no, el demonio es muy sutil. Entonces, se te va a presentar. Ok. Escribí, hace unos meses publiqué uno de mis últimos libros que se llama Pactos y Convenios. Pues me lo quitaron. Me lo bajaron. ¿Por qué? Es que hay una clave que es ISBN, la clave del libro, la clave internacional, el registro, pues que incitaba al odio y que... Pero no es cierto. O sea, alguien lo... Alguien, o sea... No creen la gente, pero hay grupos religiosos que... Cosa que hago... Buscan. Sí, y me empiezan... Es como si me empezara a bloquearme un perfil, por ejemplo, o algo así, ¿no? Pero no... O sea, los perfiles que encuentran son de gente que me... Que dice que soy yo. ¿Tienes redes oficiales para que la gente también te... Solamente Instagram, que se llama así Casa Grimorio. ¿Y qué es esto? Para finalizar, ¿qué es la Casa Grimorio? La Casa Grimorio es un centro de estudio únicamente reservado para los maestros. Ahí, solo los maestros, somos prácticas, los sacerdotes, sacerdotisas de algún culto. Nosotros en la línea Rosa Cruz estudiamos la... Hacemos un estudio profundo sobre el demonio y sus manifestaciones. Pero se estudia la herbolaria, se estudia la medicina alternativa. La medicina tradicional, a mí me gustó mucho estudiar la práctica brujeril, ¿no? Sí, la hechicería como tal. Para mí siempre fue muy fascinante desde que yo era muy niño. Y cuando yo empezaba a tener mucho acceso a esto, me daba cuenta que siempre estuve cargado como de imágenes esotéricas, ¿no? Y solo veía yo que los juegos animados, dibujos animados de patas de araña, pelos de oso, uñas de tigre, para hacer... Pues es real, es cuando yo hago mis medicinas. Ok. Es real, es increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos grupos sectarios, sí, que es a través de sus convenios con el maligno, bueno, no decir promoción, pero mantenerlo muy vigente en las juventudes, en las niñez. Por ejemplo, los pitufos, ¿no? Está lleno de mensajes. Claro, pues, ¿quién era el enemigo ahí? Era Gárgame, ¿no? Pero Gárgame realmente es un jesuita que está contra los demonios azules, que es el glotón, la gula, la lujuria, la ira, y quiere representar su iglesia, que es su casa, pues nada, no, nada, porque Hannah y Barbara, estos autores son satanistas, eran satanistas. Y decían que papá Pitú fuera el demonio principal. Pues era uno de los líderes de esa legión. ¿Esto, aprovechando la plática, causa algún conflicto con los niños que lo ven, mueve algo? Sí, claro. No solamente, de entrada, la percepción. De entrada, o sea, ¿por qué esto? Si nosotros nos damos cuenta de esos años acá, las nuevas generaciones, pues, han naturalizado la práctica esotérica. Y entonces, ya no es un tabú, ya no es una de, ay, no, vas a ir con la bruja. No, sí, vete a echarle el tarot y ya es muy nice irse a que nos lean los arcanos y que nos echen la suerte. ¿Esto abre portales? Sí. Qué bueno que me haces esa pregunta. A mí la gente me pide muchísimas, y le digo, ¿cuál es tu objetivo? Porque la gente no sabe que cada vez que nos consultamos abrimos nuestro astral en el universo. Se abre nuestra suerte, nuestra cabeza. Si, si se, si, entonces a través de esos signos se determina el mensaje de la espiritualidad. Por, a través de las cartas, a través, por ejemplo, yo leo huesos o leo frijoles, aquí traigo. Sale un signo. Ahí se pronostican cosas buenas y se pronostican cosas malas. Si uno no hace lo que la divinidad nos está pidiendo para cambiar el mal designio, es una profecía que se tema. ¿Y esto lo cargas siempre? Sí. ¿Podremos verlo o no lo puedes sacar? Sí. ¿Y a esto le puedes hacer todo tipo de consultas tú como experto? Sí. Bueno, estos no son huesos porque globos están muy viejitos y se muelen. Pero aquí son mis cosas, ¿no? Esas son mis cosas. Este no, lo voy a esconder. Tiramos, por ejemplo, la suerte, ¿no? Y leo, esto nos arroja un signo. Y entonces te dice, ahorita te das cuenta, no proclame nada, nada más es una... Ilustrativo. Y entonces la gente está muy adicta a consultarse cada ocho días. Entonces, cada ocho días cambia su suerte. Cambia su suerte. Cambia su suerte. Dices, es que no he podido resolver las cosas en mi casa, en mi familia. Y ahora ya está mi hijo, ya se andan metiendo esto. Y mi hija le andan metiendo lo otro. ¿Me entiendes? Porque estás constantemente cambiándole la suerte. Por eso, aunque sí es muy sugerida una consulta, una adivinación que nos permita conocer nuestro camino. Porque te decía, todos estamos hechos para ser exitosos. ¿Por qué no me sucede a mí por nuestras actitudes? Hay consultas muy profundas que nos permiten, Señor, ¿qué debo hacer para estar siempre bien? Por ejemplo, oye, siempre me enfermo de esto, siempre me enfermo de esto. No seas aprensivo, por ejemplo. Como en tu caso, no seas aprensivo. A las cosas su justa dimensión. Platí que queda hasta con esa moraleja, ¿no? Sí. Si nosotros somos seres espirituales, solo tenemos un espíritu que es lo que nos permite vibrar. Tenemos energía que nos permite vibrar. Si nosotros buscamos un balance que significa equilibrio, vamos a ir bien. Si hacemos más de una cosa que a su vez es quien nos quita de otra, o sea, ¿de qué sirve que tengas mucho trabajo para tener más dinero si el domingo que descansas ya no quieres ni salir porque estás cansado? No existe un equilibrio. No puedes traer dos relojes, no puedes andar en dos carros al mismo tiempo, no puedes vivir en cuatro casas al mismo tiempo, ¿verdad? Ahora yo soy una persona muy austera, totalmente. Y que, fíjate que algo que he entendido de lo que has comentado a lo largo de esta entrevista acerca de la riqueza, de lo que pudo venir después de este pacto, siento que tú te refieres mucho a esa riqueza en información, en tu archivo cerebral, toda la información haciendo un lado la parte económica que también llegó, la parte de forma porque quieras o no has estado vigente, pero esa riqueza en información también inconscientemente la has nombrado mucho. Sí, creo que es mi mayor tesoro. Creo que es mi mayor tesoro en el sentido de que es lo que me permite. Si dicen que no vas a tener dinero, no vas a grabar o no vas a hacer programas o algo así, yo bajo de un árbol consultando me podría ganar la vida. Bueno, ahora yo doy clases en la universidad, voy a estar en una conferencia en la Escuela de Antropología e Historia, participo con algunos estudiantes que están en su tesis doctoral. Este no es un caso mediático, no es un caso que busque reflectores, por así decirlo. Es un caso, o sea, yo a mis conferencias van gente que me dice oye, te escuché cuando ibas a la secundaria y luego piensan que no soy yo. Dicen, ay, te pensaba que era una persona más grande, un señor más viejo. No, bueno, yo uso mis cosas para no estar tan rápido, ¿verdad? Sí, pero todo esto es... Tenemos la capacidad de ser felices, sí, nosotros no podemos autosabotearnos. Nosotros somos los únicos que tenemos el control sobre lo que pasa en nuestra vida y además no sabemos ser necios, ¿no? O sea, sabemos que ser inteligentes cuando decimos no, no es por ahí. Y por más que quisiera uno que las cosas fueran distintas, hay que aceptar cuando no es por ahí. Totalmente. Y eso nos va a evitar muchas cosas. Al final yo los invito, pueden ver en serio mis publicaciones, no tienen nada de cosas oscuras. Que uno te imaginaría vestido de negro, publicaciones del demonio, y eso es importante mencionarlo. Sí, no, porque yo no promuevo eso. Yo sanación, yo soy un médico tradicional. Yo hago sanación. Y sano tu bolsillo, sano tu salud, a través de las divinidades, por subclaro. Sí, señor. Mi Instagram, o sea, visítenlo, es Casa Grimorio. Es la única red. O sea, todo lo demás que exista es de gente que usa mi nombre. O sea, todos los videos que existen en internet. Yo tuve una lucha muy fuerte por unos años. Después me di por vencido de estar bajando contenido donde hablaran sobre mí. Ahorita nada más hablan, hay videos donde me están atacando cuando fui diputado, me están atacando cuando fui, este, alguien de mis... O sea, hay tanta información para que se documenten de las fiestas que yo hacía, videos que han estado en internet, y digo, ya me cansé de estar borrando cosas. Que fluya. No, pues ya, ¿qué haces? No, pero te decía, se acerca gente a mí, a platicarme cosas y yo digo, pues no se supone que el malo soy yo, porque a mí me han superado las cosas que veo y cosas que son reales. Hay gente que sí se cree que el... que cree profundamente en lo que hacen. O sea, que tienen, por ejemplo, los que creen en la Santa Muerte, que creen que es ella la que interviene cuando es el demonio, ¿no? Y hacen una serie de rituales. En México hay iglesias fundadas, ¿no? Yo he conocido a todas las líderes más importantes en México y en Estados Unidos del culto a la Santa Muerte. Y eso tiene que ver muy... Es mucho... Es muy distinto al culto con la VEI o con la Biblia del Diablo y todo así. Si tú ves que para hablar de que en el culto hay correlacionado el culto cristiano, entonces es falso el profeta. ¿Cómo le doy cuenta que este maestro es falso? Pues si le ves a la Virgen y aquí a la muerte, pues es falso tu profeta. Quiere decir que ellos no entienden quién es quién. Quiere decir que ellos no tienen esa noción. Entonces no te puede guiar alguien así. Hay que saber con quién ir, a dónde ir, todo, ¿no? Sí, así es. Pero más allá hay cosas a las que no tienes por qué pasar. No tienes por qué pisar. No tienes por qué. O sea, no. O sea, no. Yo atiendo mucha gente que le están atacando de brujería, que ya se le murió un familiar. O sea, cosas de ese tipo yo atiendo. Yo sí les digo, úsate esta medicina, úsate este remedio. Es como decirte, oye, pues hueles mal, ponte un deparaste desodorante. Esas son mis recomendaciones. Sí me entiendes. Hay un remedio en específico, pero no te amarra a un culto. No te amarra a una forma de pensamiento. No te ando invocando al pingo. Pero como la gente es muy dada al sechou, Pues sí, oye, sí. Me llevaron a una cueva, a un cerro y mataron un chivo y gritoaron. O sea, no. Porque además el contacto con el maligno es personalísimo. Sí, nadie puede vender el alma por ti, entre tantas cosas, ¿no? Ajá. Así es. Entonces, espero que este mensaje, hemos hecho un recorrido sobre toda esta experiencia y en lo que soy ahora, sirva para conocerme un poco más. Entonces, quiero agradecerte ese espacio que me permita. Explicar que ahora soy muy orgulloso de lo que he conseguido y que me he visto muy resistente a lo que estaba. O sea, de verdad, fue algo muy complejo. Yo una vez, perdón, otra poléntesis, me encajé un crucifijo en mi barriga. Porque de verdad... Me torturaban. ¿Pero sentías que había algo dentro de ti? ¿Quisiste matarlo? No, yo quería matarme yo, para ya ausentarme, ya irme. ¿Y qué pasó? Pues nada. Nunca he tenido la marca. Pues nada. O sea, sí me hospitalizaron. Juan Ramón Sáenz fue al hospital. O sea, él documentó mucho las cosas. Pero yo no estaba, este... No, yo nunca estuve en un segmento de eso. Y él nunca me preguntó, voy a publicar esto. No, no. Él yo le hice mucho llegar todo el material y todo. Este... Yo trato de explicar, pero luego aún así siguen insistiendo. Acabo de firmar para... Este... Inexplicable Latinoamérica en History. Y igual, otra vez, pusí Josué mató a Juan Ramón. O sea, en conclusión, Josué mató a Juan Ramón. Y dije, oye, no. Y en serio, yo no lo maté. Y quiero que se sea el mensaje, porque Juan Ramón era muy querido. Tiene seguidores en todo México. Yo ya donde me he presentado, conocen a Juan Ramón Sáenz. Y si me conocen a mí, es a través de él. Entonces, yo no lo hice. La única vez que... Bueno, pues, en otras circunstancias. Entonces, este... Ajá. Yo no... Mateo a Juan Ramón. Ahorita alguien te decía algo. Ahorita que me decías esto. Se nota como si alguien te diera un mensaje. Es que cuando me alargo luego en mis conversaciones, ya se hace más constante la intervención de las espirituales. Me dicen, ya, o no digas, o di esto, o cosas así. O te cuidan. Pues, me perturban realmente, no. Sí, me perturban, porque son muchas las dos que me hablan. Entonces, este... Por eso no duermo tan poco. Por eso, o sea, no te creas. Es complejo. O sea, yo sufro. Sí, sufro. No, sufro, sufro. Lo bueno es que ya... Quizá la gente, ahora que vea esta entrevista y lo que platicas, que te conozca y te entiende un poquito más. Y, bueno, agradecerte que hayas tomado la invitación. Lo decía a modo de broma, que veniste a darnos la patadita de mala suerte, porque de repente, todo lo que se platica, pues, si era como esa incertidumbre de qué puede pasar. Todo el éxito. Va a pasar todo lo bueno. Bueno, yo te auguro y les deseo a todo tu equipo un éxito rotundo. Mira, siempre que vivamos así bien, las cosas van a florecer. Todo y es un proceso. Pero yo veo cosas muy buenas. De a ver, les viene muy bien. Entonces, agradezco esa distinción, ¿verdad? En donde pensaste en mí para esto. Y te va a ir bien. Hay cosas muy buenas que te vienen y ni lo has imaginado. Muchas gracias. Y espero que pronto nos visites nuevamente. Un placer. Muchas gracias. Gracias.